A los amantes de los dulces les va a encantar esta receta que está viral en TikTok, se llama Six Layer Brownie, un brownie con seis deliciosas capas de dulzura, miren esto. Yo necesito hacer esta receta hoy mismo, solo que probablemente use un brownie de cajeta, pero le voy a poner dulce de leche bonlack para que quede perfecto. Si hacéis esta receta no se olviden de taggear la cuenta de Buenos Sabores para ver sus creaciones.